Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí continuando este panorama de contenidos digitales que forman parte de la plataforma virtual de NICE y hoy, ahora tenemos el lujo de estar con Luis Álvarez que está aquí como representante de la Cámara de Comercio de España. Él es CEO de CIA, una importante empresa del sector de la ciberseguridad que todos conocemos y además está aquí con nosotros porque pertenece a la Cámara de Comercio de España. Oye, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Te está gustando el evento? Sí, la verdad es que es refrescante el vernos de nuevo y desde luego se nota que el sector es un sector vibrante e interesante. Yo creo que estamos todos con esa sensación de que hace mucho tiempo que no nos vemos, que hace mucho tiempo que no tenemos un evento de estas dimensiones y la gente está con ganas y eso es bueno. Aunque también por otro lado nos hemos acostumbrado un poco a trabajar en casa. El mayor contraste es las conversaciones breves e informales en las que se resuelven cosas que normalmente no organizas un Teams o un Zoom para saludar a alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Correcto, es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay ejemplos de todo tipo en este sentido. Bueno, yo quería preguntarte a ti con el papel que tienes tú. Bueno, ¿qué papel? ¿Qué papel crees que la ciberseguridad tiene en nuestra sociedad, en la sociedad digital que vivimos a día de hoy? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que realmente la pujanza de la ciberseguridad viene dada porque nos digitalizamos. Vamos de alguna forma empezando a acceder a aplicaciones, a servicios como personas. Nos estamos digitalizando nosotros mismos, se digitalizan nuestros relojes, nuestros coches, nuestras casas. Se digitalizan nuestras empresas con aplicaciones informáticas en la nube. Incluso la propia regulación genera también tensiones adicionales a las empresas. Y en ese sentido yo creo que eso implica que hace falta más protección tanto de las personas como de los datos. Y por eso yo creo que, como decía antes, es un sector vibrante y un sector en el que hay muchísima actividad. Pues yo creo que es quizá la primera impresión que uno coge aquí en Enise. Bueno, en este sentido te tengo aquí como representante de la Cámara de Comercio de España. Eres CEO de una empresa conocida del sector. Nadie mejor que tú, ¿verdad?, para hablarnos de este tema del que se habla mucho, que es la co... Y además es un tema que rodea Enise, ¿no?, la colaboración público-privada entre administración pública y empresas del sector para lograr todas las metas que nos proponemos en el ámbito de la ciberseguridad en nuestro país. ¿Qué opinión tienes al respecto, tú? Yo tengo la suerte de copresidir con el CIBE, el Grupo de Trabajo 2 del Foro Nacional de Ciberseguridad, que es un foro que de alguna manera sigue el mandato del Departamento de Seguridad Nacional con el objetivo de fomentar esta colaboración público-privada. Y ahí yo creo que esta es un poco una asignatura pendiente en el sentido de que las administraciones públicas tienen que protegerse y que tienen que proteger a los ciudadanos, pero también las empresas tienen sus clientes que son esos mismos ciudadanos y yo digo que los malos comparten todo, ¿no? Y que los buenos yo creo que no siempre compartimos suficientemente, ¿no? No compartimos las amenazas, los ataques, la información, yo creo que estamos progresando mucho en eso y esa es una primera actividad, ¿no? Desde las cámaras, desde la Cámara de Comercio, pues desde luego buscamos fomentar que fundamentalmente empresas más pequeñas, que no tienen los medios que a lo mejor pueden tener, empresas más grandes, accedan al mismo nivel de protección que puedan tener otros, ¿no? Porque el nivel de ataques que tienen es el mismo, ¿no? Bueno, que los malos comparten todo... Sí es verdad que hay muchas cosas de él, ¿no? Al final, lo que sí es verdad, además yo como que me dedico al hacking y a la ciberseguridad, me gusta mucho la parte ofensiva, ¿no? El pentesting y tal, es correcto y que parece más fácil en este sentido estar al día en herramientas ofensivas para atacar que encontrar las maneras de que las organizaciones estén al día, ¿no? En materia de ciberseguridad, porque al final son muchos los elementos que tienen ahí que ver, ¿no? Bueno, volviendo al tema un poco central de la entrevista, ¿no? En el que estamos hablando del papel de la ciberseguridad, de la colaboración público-privada, tú como representar a la Cámara de Comercio, o sea, hay una palabra que además está de moda, ¿no? No en el sector nuestro, ni siquiera en el INSE, sino que hace muchos años que la venimos hoy yendo, que es la del emprendedor, ¿no? El emprendimiento, ¿no? O sea, ¿qué papel crees tú que...? O sea, bueno, más que qué papel, ¿qué oportunidades crees tú que hay para emprender en materia de ciberseguridad? Tú además crees un referente en este sentido, ¿no? Como por tu... pues, ilumínanos sobre qué se te ocurre a ti, qué oportunidades hay para emprender en este sector, por supuesto. Desde luego, desde el punto de vista de oportunidad, es un sector en el que todavía hay un nivel de avance tecnológico muy grande y, por tanto, existen muchos huecos sin cubrir en el mercado. ¿No está todo hecho? No está todo hecho, ¿no? Que es un poco la frase. Si tú miras todo lo que se está haciendo en identidad digital, pues se ha progresado mucho, pero en la identificación biométrica, en utilizar los wallets de cualquier tipo, incluso con las entidades federadas en blockchain. O desde el punto de vista de ataques y defensas, todos los movimientos de compañías a la cloud que no toman suficientes protecciones, ¿no? Yo creo que hay todavía un ámbito para poder desarrollar nuevos servicios, nuevas aplicaciones, nuevas soluciones, que yo creo que es una oportunidad para quien quiera emprender, ¿no? Es verdad que es un mercado muy fragmentado, hay muchísimas empresas pequeñas, en España hay como 1.600 compañías que hacen cosas de ciberseguridad y en Europa, pues, superan las 250.000. ¿Eso qué significa? Pues que todavía es un mercado en el que todavía emergen muchas compañías pequeñas, empieza a haber ayudas como las de Incibe, como algunas que están saliendo también en Red.es, que pueden utilizar, donde se puede utilizar ese capital de semillas, si me apuras, o ese capital inicial para lanzar esos proyectos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es una oportunidad de emprendimiento. Hay centros de investigación en España, hay 94 como parte de la Red Nacional de Centros de Investigación en Ciberseguridad, que también están haciendo cosas en IOT, en OT. Nosotros hemos apostado ahora, tanto desde SIA como desde el Foro Nacional de Ciberseguridad, pues, áreas como la identidad digital, la inteligencia artificial, donde, como sabes bien, hay mucho por hacer, ¿no? El 5G, incluso las comunicaciones cuánticas, o sea, hay un montón de elementos que todavía están, pues, por crear o por descubrir, ¿no? Sí, aunque es curioso porque la inteligencia artificial, el Machine Learning, el Big Data, son disciplinas que se relacionan a la ciberseguridad, pero que tienen entidad propia como tales, ¿no? O sea, ya se habla, por un lado, de ciberseguridad, por otro lado, de inteligencia artificial, Machine Learning o Big Data. Sí, quizá lo bonito es la confluencia de tecnologías. Claro, claro. Porque nosotros, fíjate, el lema de SIA es Beyond Cyber Security. O sea, que es que la ciberseguridad tradicional, como el lugar este donde están las alertas, yo creo que ya trasciende, ¿no? Y ya tienes que proteger lo que hay alrededor, ¿no? No, de hecho, ahora muchas soluciones de seguridad utilizan Machine Learning para todo el tema de threat hunting, soluciones anti-malware, también se utiliza la inteligencia artificial y el Machine Learning para la parte ofensiva, es decir, el tema de deepfakes, por ejemplo, ¿no? Que está muy a la orden del día. O sea, es curioso, ¿no? Es verdad que todavía tendremos mucho recorrido, aunque luego, por otra parte, es curioso cómo siguen produciéndose ataques de la misma manera que hace 10, 15 años, ¿no? Basados en ingeniería social. Por supuesto, sofisticada, más avanzada y con detalles bien cuidados en estos ataques dirigidos, pero, oye, que al final es una interesante reflexión, ¿no? A nosotros nos sigue sorprendiendo y en eso tiene estado la razón. Como nosotros somos expertos en gestión de identidades y esas soluciones, le vamos añadiendo inteligencia artificial. Pero los mayores ataques se inician porque alguien tiene un post-it con la password pegada en un PC o porque no tiene cuidado al hacer clic, al recibir un mensaje. Sí, bueno, ataques de phishing dirigidos que al final abren la puerta de entrada a esa ofensiva en varias fases. Bueno, y volviendo un poco a la parte como más, ¿no? Subiendo a ese nivel de abstracción, ¿tú qué papel, en este sentido, como representante de la Cámara de Comercio, y ya con esto no te molesto más, ¿qué papel crees que tienen las Cámaras de Comercio en todo esto que estamos hablando del emprendimiento, el fomentar el desarrollo de la industria, el emprendimiento en temas de ciberseguridad? Bueno, en este país contamos con la ventaja de que la Cámara y las Cámaras de Comercio tienen un papel de ser los que están más cerca de esas pymes, de esas empresas que a lo mejor no tienen acceso fácil a un conjunto de servicios o de soluciones en materia de ciberseguridad. Y el lanzamiento de algunos programas, como el que tenemos en la Cámara de Comercio, de concienciación, ¿no? Porque es imposible tomar medidas si no eres consciente de que realmente puedes tener un problema, ¿no? Dicen, no, esto no me va a pasar a mí. Bueno, pues es que te puede ocurrir a ti y tu negocio puede estar en riesgo, ¿no? Después de la concienciación es entender, oye, en qué situación estás, cómo de protegido estás o no, qué medidas debes tomar. Y ahí las Cámaras yo creo que tienen una oportunidad grande de acompañar a esas pymes, también como canalizadores de los fondos que pueden ayudar a las empresas a tomar las decisiones, ¿no? Y yo creo que esa combinación de las empresas más pequeñas, utilizando las Cámaras como referencia, apoyadas también por todo el resto del tejido, tanto de administraciones públicas como de empresas más grandes como la nuestra, pues creo que se puede crear un ecosistema que realmente nos haga a todos estar más protegidos. Bueno, sin duda alguna, palabras muy interesantes de alguien que en este sentido nos ha podido aportar su opinión desde dos perspectivas complementarias. Nada, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Esperemos que estés disfrutando del enice, del panorama de conferencias, de la zona de expositores. Y nada, te vemos por aquí estos días y a pasarlo bien. Muchas gracias y nada, encantado de estar aquí con vosotros.